Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Latearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febre es la mirada Y errante es la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Buenas noches De nuevo estamos con todos ustedes Para ofrecerles una nueva edición Del programa Volver Y que como no podía ser menos En esta ocasión Y ya pues prácticamente Hasta que pase la semana santa Hablaremos precisamente De la semana santa Una fiesta Que para los sellineros Pues es prácticamente todo A veces decimos Que si es que no hay nada más En el gym que sea la semana santa Verdaderamente yo estoy con algunos De estos ciudadanos De estos sellineros Que piensan Que eso es así Pero es que verdaderamente Es algo que llena Todos los espacios Conmueve A todas las personas Y es capaz de movilizar Incluso Hasta esos sellineros Que un día tuvieron que irse De nuestra ciudad Y que vuelven Es un motivo más Para que vuelvan A nuestra ciudad Y que posiblemente No se pierdan Esos lazos Que nos comunican Con el exterior Si la semana santa No existiera No sabemos Si muchos de ellos Volverían de nuevo A nuestra ciudad En el sentido De si no tienen familia Lógicamente Si tienen familia Pues sí que volverían Pero la semana santa Es para los sellineros Algo más Es algo Que se lleva dentro Desde pequeño Y que es muy difícil De olvidar Bueno pues De eso queríamos hablar Lógicamente También tenemos que hacer Historia de esa semana santa Porque pensamos Que la semana santa Siempre se ha celebrado Como nosotros pensamos Y muchas veces Se oyen tertulias Se oyen Bueno pues Una serie de programas Donde uno opina Donde uno dice Donde el otro Y tal Y la semana santa De Jim Ha tenido un origen Precisamente nosotros Yo en concreto Tuve la oportunidad De encontrarme Con uno de los Documentos Que nos sacó De duda A mi personalmente Me ha sacado de duda Como historiador De donde vienen Y como Se formó La semana santa De Jim Para mi Lógicamente Hay que partir De lo que se llama La semana santa Penitencial De la semana santa Penitencial Llegaríamos A la semana santa Renacentista Con los Vía crucis Instalada Por los Franciscanos Y que tienen Su sede En el convento Los franciscanos Y el camino Las columnas Relacionados Con ellos Hacia el año 1600 La procesión Barroca Que es el inicio De lo que Se conoce Actualmente Como la celebración De la pasión En tiempos De semana santa Y que nos pone Con el antecedente De Salcillo Los azotes La dolorosa Y también Los actos Del desenclavamiento Que se llegan A realizar En el siglo XVIII Y posteriormente Todo lo que ocurre En el siglo XIX Que no es poco Con las llegadas De muchas más figuras De Santiago Baglieto Discípulos De De Salcillo Y La llegada De las ideas Liberales Que van a traer En el GIN Una consecuencia importante Porque Va a ser El inicio De lo que Se conoce Como las tamboradas Las tamboradas Tal como Nosotros Las conocemos En la actualidad Es decir Aquellas grandes Tamboradas Que se viven Delante De las grandes procesiones La procesión Del Calvario Jueves Santo Y la procesión De miércoles Santo Antecediendo A la procesión Precisamente De miércoles Santo Como de Dino Luego Posteriormente Vino La procesión De las mujeres Que se le llamó De las mujeres En ese momento Que fue la de Sábado de Gloria Todo eso Ha ido cambiando Como Dijimos En los últimos días El último programa Y que Bueno Pues unas veces Nos parece mejor Y otras veces Nos parece peor Nosotros Tenemos que decir Que gracias A los sucesos De 1859 Y el suceso Definitivo De 1876 Fue Cuando Se inició La tamborada En Egin Precisamente Porque Fueron Ellos Quienes En la visita A los monumentos De Jueves Santo Precisamente Hicieron Escenas Que no Fueron Bienvenidas Por el cura Párroco Diego Ibañez En ese momento Y que En connivencia Con el alcalde De la ciudad José Marón Y Patiño Procedieron A separar Las procesiones De la tamborada Con un famoso Artículo único Único Que promulgó El alcalde José Marón Y Patiño Combinando A los nazarenos Tamborileros A que No concurrieron A la procesión Y que si Concurrían A la procesión Serían Multados Despojados Y encarcelados Si eso se producía En el transcurso De la procesión De Viernes Santo Por la noche En el Santo Entierro Para mí Eso queda Muy claro Igual que la visita De San Vicente De San Vicente Ferrer Aquí a nuestra ciudad Donde Se produjo Como todos ustedes saben El cisma de Occidente Y con el cisma de Occidente Vino la Devotio Moderna Y la Devotio Moderna Fue el origen De las procesiones Penitenciales Que fueron El antecedente De la introducción Del tambor En nuestra Semana Santa Bueno pues Dicho todo esto Y que Otro día Pues traeremos El documento Porque merece La pena Que se recuerde Ya que lo tenemos Y somos De los pocos Pueblos Tamborileros De todos estos Que se juntan En la jornada De saltación Del tambor Y del bombo Que tienen documentos Probatorios De cuando se inician Las tamboradas En nuestra ciudad Dicho este preámbulo Un tanto Un tanto amplio Pero que Tiene que ser Explicativo De todo lo que vamos a A Ver en este programa Pues paso A presentarles A nuestros colaboradores Y con texturas Habituales Aquí a mi derecha Tengo a Pepe Roca Buenas noches Buenas noches Bueno Como se presenta Ya la Semana Santa Ya dijimos Que estábamos preparando Que estábamos preparando Los tambores Se ha avanzado mucho más Aquello de las camaricas Eso ya Eso de las camaricas Eso se ha olvidado Pues unos y otros no Porque mis tambores Están en las camaricas todavía Si eso dijimos En el anterior programa A la hora de tocarlos No hay nada más Que cogerlos De donde están Están limpios y todo Pero en la camarica Que además Es que es donde menos estorban Claro Pero ahora los pisos Los pisos Ya lo tienen más difícil Pero bueno Cada uno se apaña como puede Son formas de vivir diferentes Hombre claro La vida ha cambiado tanto Que muchos ya no tienen camaricas Exactamente Tienen la mejor sótano Y gracias Y gracias que tiene sótano Bueno Rafael Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Bien Después de ese pequeño incidente Pero ya estamos Bueno No es ningún incidente ¿Qué? ¿A vos ha explicado? Que si no os va a hablar Sí que a lo mejor Se creen que te vas a poner O algo Un grano Que me ha quitado No tampoco lo enseña No hace falta que lo enseñe Nos preguntamos por la salud Yo le dije al médico Él dijo que me lo quería quitar Y yo dije Que iba a tocar el tambor Tenía que salir en el desenclavamiento Que me lo tenía que quitar A toda Semana Santa Y le dio a la cabeza Así como diciendo Encima me andando Bueno Total que el hombre Pues me llamó Y me lo quiere estar Perfecto Y eso ya De las camaritas Yo estuve muy adelantado Yo tengo guardilla Eso te va a preguntar Digo tú a lo mejor Si tienes camarita Y si allí en el castillo Que tú lo conoces bien Pues todos los hermanos Los teníamos En las camaritas Pero cada uno Tiene su rinconcito Y guarda y corta Y claro Cuando llegaba La cuarenta Pues los bajábamos Nos salíamos A la puerta de sol A la puertecita Tocada donde hacía sol Porque todas las pieles Le tenía que dar sol Pero que ha cambiado mucho Yo lo que he hecho de menos Yo lo que he hecho de menos Es que después Del colegio A las doce O doce y pico Todellín estaba tocando Todos los chiquillos Estaban tocando el tambor Al salir de la escuela Hasta las tres Que volvíamos otra vez A enganchar Os acordáis de aquello Si yo lo he hecho Exactamente Ahora el tambor es esto Ahora ya como resulta Que Explicate No Eso es que Tocar la flauta O que Las máquinas De los teléfonos Los códigos Los móviles Los móviles Los móviles Lo digo porque Los veo por ahí Siempre así Y tropiezan Contigo Nos enteran Sí, sí, sí Así pasa jueves santo ¿Verdad? Así pasa jueves santo Ya no es ni la mitad De lo que era Que no es la ficción Que había antes Hay más tambores Porque No se han perdido Tampores Si la fiesta Si la fiesta Ha cambiado Pero la fiesta Ha cambiado más Pero las costumbres Pero las costumbres que había En las calles Y en las caboritas Eso se han perdido Ahora tienen más facilidad De aprender Porque tienen la escuela ¿Qué escuela? Escuela de tamborielero Ah, digo Porque en la escuela No tocamos el tambor Y los chiquillos Pues como tienen Las escuelas de tamborileros Pues tienen más facilidad De aprender Desde más pequeño Sí Porque claro Tienen un profesor Tienen Como tienen que hacer Los toques Y tienen que Explicarlo todo Sí Pues yo echo de menos A ver qué pensáis Vosotros Que en esa escuela De tamborileros No sean solo De tocar el tambor Yo pienso Que tenía que ser De educación De semana santa Es que debe de ser De todo Porque yo estoy viendo Cosas Que no me gustan Que no cuadran Bueno Eso ya no lo sé yo Yo lo que pienso Es que en la escuela Son dos cosas Primeramente Que mientras los chiquillos Están aprendiendo El tambor Pues están No están en la calle Tirando piedras Sí Es una cosa Como En una escuela De educación Claro Al mismo tiempo Que están Pues están Educándose Tanto de tocar El tambor Como hay una reunión Que los chiquillos Pues mientras estar ahí Pues no están pensando En otras cosas Peores Pero ahora yo Os pregunto a los dos Y cada uno Responde El tamborilero Quiero decir Los jóvenes tamborileros Están saliendo Como tamborileros Los jóvenes cofrades Siguen Tienen el espíritu Del cofrade Del antiguo cofrade A ver A ver Como me Me lo expliquéis Eso Yo tengo mi opinión Pero bueno Yo soy aquí Es que puede ser De todos Es que el cofrade Puede ser tamborilero Ya ya Bueno eso aparte Porque yo lo he sido Sí sí Pero vamos a ver El espíritu Yo hablo Del espíritu Del tamborilero Y el espíritu Del cofrade Yo digo una cosa ¿Cuál es el espíritu Del buen tamborilero? Es una pregunta Que os lanzo Y cuál es el espíritu Del buen cofrade Y entonces En función de esto Se están cumpliendo Ahora mismo Los cánones De ese buen tamborilero Y de ese buen cofrade Puesto que tenemos Las dos vertientes En la semana santa Ahí A ver Explicaros cada uno No porque El tamborilero Como yo lo he vivido ¿Cómo debe ser Un buen tamborilero? Un buen tamborilero Tiene que ser Que lo sientas Y que te guste Y respetar las normas Entonces A ver A ver Explícame El respetar las normas ¿Qué normas? Las normas De ir bien vestido Y no Las normas Bien vestido Bien vestido Pero ahora tienes que tener Por cuenta una cosa Que cuando Hace 60 años El que tenía un tamborcito Era un milagro Y ahora El nene tiene dos años Y ya tiene su tambor Pero es que También ha adelantado mucho en eso Es que para ser Un buen tamborilero Tiene que ser Que tenga un buen tambor Un buen tambor No he dicho Que ya tiene su tambor Y sentido Pero puede ser Puedes tener un buen tambor Y ser un desastre Un buen tamborilero Se lo cuelga Y tirar 24 horas con el tambor Como yo me tiraba La ficción Pero hay quien sale Y a las dos horas Ya Pero yo me refiero Qué características Cómo definirías tú Un buen tamborilero Y dinero Lo definiría Como los he visto Como los he visto ¿Cómo? Bueno Yo En este sentido Te diría Y os lo digo a los dos Qué características Tiene que tener Un buen tamborilero Y dinero Porque claro Tamborileros hay muchos Lo hemos visto En la jornada de saltación Hemos visto tal Pero cuál es la esencia Del tamborilero A ver si me lo sabréis decir Para transmitírselo A la juventud Bueno pues ya te transmito Lo que he vivido Y lo que sé Primero Te tiene que gustar mucho El tambor Y tocarlo Como hemos aprendido Los toques tradicionales Y Como van las personas Como deben decir Las personas O deben morir Por las personas Por el rabal Por donde vayas No interrumpir procesiones Y eso Y que seas aficionado Porque yo he salido Con el tambor El jueves alto Por la noche Y por la mañana A las setas Me han ido A cambiarme de músico Es decir Que hay que ir Con respeto Y no ponerse Delante de la procesión Porque eso Ni lo he vivido Ni debe hacerse Y se puede tocar En cualquier sitio En el Calvario En cualquier calle Y lo que sea Pero Se puede poner Adelante la procesión Y que los tambor Los tamborileros Me perdonen Pero andar un poco más Yo recuerdo Cuando miércoles santo Empezaba la procesión Y nos sentábamos En el tambor A ver pasar la procesión Sí Y no pasaban Claro Yo bajo del Calvario Y me bajo En el momento Que veo un movimiento Me bajo de los primeros Me bajo de los primeros Porque No quiero molestar Y me meto a rabar Me bajo para el jardín Y me gusta tocar el tambor Y no me gusta Allí hay asfixiado A ver Tú Lo que está diciendo Rafael Lo que yo te iba a decir Antes Del que el tamborilero Viene ataviado Con su vestimenta Que sienta el tambor Conforme lo va tocando Y que tenga educación Para no molestar a nadie Que toque Como debe de tocar Sin molestar a nadie Ni meterse con nadie Nada que con su tambor Tocar lo que va Lo que siente El tamborilero Y no molestar En las procesiones Ni se crucen Ni El que le guste tocar el tambor Pues en vez de estar Viendo la procesión Como hay algunos Que están dando la calandraca Con el panillazo Y dando en el tambor Y dándole el tambor Pues eso aún no lo veo yo bien Pues si es que le gusta de tocar Pues que se salga de la procesión O se retire de donde está la procesión Y que lo toque a su gusto Y como lo debe de tocarlo Y no molestar a nadie El cofrade Pues pasa lo mismo El cofrade El cofrade va en su hermandad Y con su vestimenta Lo siente Va bien ordenado Eso en la fila Cuando le toca el turno Que lo que se está en turno De llevar la imagen Pues llega su momento Donde tenga que hacer el relevo Y que lo haga bien Formado Y no meterse con nada Ni con nadie Y beber Todos beben Pero hasta cierto punto Con conocimiento Con conocimiento Tanto el tamborilero Como el cofrade Pues son días De comer y beber De comer natural Pero que Con conocimiento Lo que tú acabas de decir Que sepa hasta donde puede llegar Tanto de beber Comer puede comer Todo lo que quiera Pero A ver si va a reventar Pero beber ya Hay una norma Que hay ciertos puntos Que ya no se debe de beber mal Y se cumple eso Pregunto Normalmente No Hasta ahora no Se están concienciando Un poco Los tamborileros Y los lazareros Pero Y cada vez Hay menos Porque Hay más gente Que se le llama la atención Y luego Luego pasa uno A mi no Porque gracias a Dios A mi Nadie puede decir Que me ha visto Mira yo Como yo Yo he vivido Desde Ocho años Desfilar Las procesiones Y me acuerdo yo Con dos policías De hartos como yo Y este hombre Lo ha presenciado Y no se ponían Los tamborileros delante Se quedaban en el caravario Almorzando O se bajaban Por las columnas O se bajaban Detrás de la procesión Es que yo no me acuerdo De Y yo iba en la cruz De llevar tambores delante Ni uno Yo no sé Cómo vino eso Es que hacer memoria A ver Pues yo ya recuerdo En los años 70 Claro Tal que ya Se decía Vamos a subir Vamos a subir Por las columnas Y íbamos con los carros Y con todo eso Cuando ya se puso de moda eso Y a subir Por el camino En las columnas Porque antes Parece que no se subía Así No lo sé Se subía por San Roque Los tambores Mientras la procesión Salía por Por el camino En las columnas Pero en los años 70 Hubo una de estas De que ya iban Delante de la procesión Como vino eso Ni me acuerdo Es así Estoy equivocado O no estoy equivocado Había de todo Antonio Había de todo Eso es que lo he vivido yo No me lo han contado Cada uno Según por la zona Que le pillaba Hay quien subía por San Roque Hay algunos Sí, pero hubo una temporada Perdona, te corto Hubo una temporada Que ya los mismos Entre nosotros mismos Los tamborileros Nos decíamos Nos comunicábamos Unos a otros Vámonos por el camino En las columnas Bueno, a ver Eso Es que Todos por el camino En las columnas Según como lo enfoques Porque a veces Yendo bien En orden Pero si vas Con unos pensamientos De mala manera Pues ya no va bien Vas entorpeciendo ¿Sabes? Vas entorpeciendo La procesión Entonces por eso Hay de todo Hay de todo Hay gente Lo mismo que hemos dicho antes Hay tamborileros Que lo sienten No molestan a nadie Que es lo suyo Verdaderamente es lo suyo Y hay tamborileros Que creen que han bebido Que a lo mejor no han bebido Y tienen mano fe Pero también íbamos A los ribardos A comernos la haba Bueno, eso a esa parte Habas y lechugas Y no en el barribarzo Habas y lechugas De los bancales que habían ¿O acordáis del barribarzo, no? Hombre, claro Pero algunos cargaban En los bancales de abajo Habas y lechugas Era el torturo Algunos cargaban Por ejemplo Cargaban porque yo iba vestido de músico Yo no podía meterme Ay, si Santa Bárbara hablara Si Santa Bárbara hablara Pero ahora podría hablar Que llueve, ¿no? Que llueve A no decir que en la tabarra A no decir que truena Si lo veía Ahora podía hablar En la tabármela En el año 60 Los tambores no bajaban del calvario Salía el guarda por la huerta aquella que no vea Muy poco En el año 60 En el año 60, ¿qué? Que no bajaban los tambores Tanto como ahora Adelanto de la presión La presión iba Pum, 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 pum En los años 70 Y en el año 60 De resurrección También se puso de moda Sí Porque pasaba lo mismo Salíamos tirando Eso me acuerdo cuando La democracia La que se lió Allí en la peana de la mare al lado Sí Me lo dice a mí Que allí Me dieron con un pastel en la cara Allí Pero no más que tiran pasteles No he tirado al caramelo Sí De eso Pasteles me dieron en la cara Del cambio de la democracia De eso sí que lo viví Porque, claro Había menos imágenes Todavía No había las imágenes que ahora Pero Eso sí que lo viví Y lo recuerdo Y no sé Si alguien lo estará viendo Que Al pasar la macabea Allí En la pendiente Que es el jardín Pues allí Miércoles santo Se sentaron Cuatro O seis Delante Y no había manera De quitarlo ¿Sabes? Detuvieron allí la procesión Y allí No es que hubo palos Porque entonces Aún Había una miaja de orden Y Y Andrés Rechena Que estaba de jefe De la policía Pues se hizo cargo De aquello Y los cogeó Y los metió A la inspección A la perreza A la perreza Le llamamos la perreza No porque la perra No, yo no sé por qué había esa Y hubo de que Que lo va a meter la perreza Porque allí cuando cogieron algún perro También lo metían Y hubo un momento De que incluso Sí, sí, sí Aquí había una persona Cogiendo perros Por la calle Y me lo cogían perros Como no estaba La perreza esa de arriba No reímos Que es verdad Tú lo pasa Que no tienes documentos De eso Y nos subían Los perros Y tenían allí Un Y allí los metían Habla roca Es que es curioso Claro que Es que no lo he visto eso Y cogían los perros En verano Que es cuando Podía Traer las enfermedades La rabia Y todas esas cosas Había Sí, había una orden Bueno, pero vamos a dejar Los perros No, hablamos Por la inspección O la perreza Exactamente No tiene importancia Estábamos De que el miércoles santo Allí había unos Muchachos Los cogió Los cuatro o seis Que habían Se los llevó A la inspección No los soltó Hasta que no terminó La procesión Y luego le ordenó De que todas Todas las procesiones Tenían que llevar Los carnes a la inspección Hacerse cargo A presentarse A presentarse Allí a la inspección En todas las procesiones A partir de entonces Claro, luego ya hubo Ya hubo otros cambios Más fuertes Que aquello ya no surgió Pero en el cambio De la transición De la democracia Mejor dicho De la estatus La democracia Pues ahí hubo Sus más y sus menos Sí, hubo varios Y eso que tú dices Hubo varios casos Pues primeramente ahí Y luego fue Allí en la Al final de la calle San Antonio Allí en la orilla De la En la boca aquella Aquella de Allí, ¿sabes? Pero bueno Aquello Lo contamos Aquello ya pasó No le damos importancia Porque las cosas son Que han ido evolucionando Han ido evolucionándose Bueno Ahora yo os digo Yo os digo una cosa ¿Cuál es el rito Para que un tambor Un tamborilero Llega miércoles santo Llega Llega Viernes Viernes de Dolores Vamos a suponer Llega Viernes de Dolores El rito que antes había Que ahora yo creo que eso se ha perdido La magia De ese Viernes de Dolores Creo que se ha perdido Bajo mi punto de vista Y Llega miércoles santo El rito del tamborilero Yo Yo tengo también una idea Que ahora la expondré Que no tiene nada que ver Con lo actual ¿Cuál sería ese? Ese rito Me acuerdo de tamborilero De ¿Sabéis lo que os quiero decir? El rito quiero decir Llega la hora Del tambor ¿Qué rito tiene que seguir Para coger sus tambores Sus palillos Vestirse Prepararse ¿Cómo se prepara? ¿Con quién contacta? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ambiente tiene en su casa? Todas esas cosas Que yo creo que se está perdiendo Comer pronto Y yo me acuerdo Mi pobre hermano Que ya ha muerto Vicky Vian y yo Entonces daban Mil pesetas Luego La última que me dieron A mí fue cinco mil Por entrar El primero Sí, cuando En vida de Morverde Porque es que Unas cosas traen otras Si estás siempre Navegando Y navegando Y navegando Para que se lleve el premio Bueno Y entonces Por Cinco mil Estábamos a la fecha Y a las tres justas En el raval ¿Había eso? Por que fuera Esa hora ¿No? Sí, sí, sí Había un premio Había un premio Había Bueno, yo Llegué a dar ¿Y este lo ha dado? Yo llegué a dar Varios premios En ciertas ocasiones En varios años Que en el raval Llegaba el miércoles Santo Y a las tres De la tarde Había cuadrillas De infantiles Y cuadrillas De mayores Y tenían que ser Los mínimos De cinco Hacían Hacían una vuelta En el raval Salían de la puerta Del ayuntamiento O de la sala De enfrente Salían Tocando Sin correr Sin nada Con un ritmo Ordinario Llegaban al final Del raval Volvían otra vez Y el primero Que llegaba A la izquierda A la puerta Del ayuntamiento Tanto Los premios De las cuadrillas Infantiles Como de En cuadrillas Mayores Ya te digo Tenía que ser Los mínimos De cinco ¿Sabes? Y al llegar allí Los primeros Que llegaban Pues a ese Se le daban los premios Tanto a los mayores Como a los infantiles Cada uno Un tipo de De premios Tenía ¿Sabes? Y eso Yo lo hice Varios años Luego Hubo unos años Que los llegamos a dar En la plaza Los toros Aquellos Ya no era Por el recorrido Sino era Por el toque Allí Dentro Yo lo que recuerdo Es que los chiquillos Teníamos especiales Por ir A las tres De la tarde A aparecer En el raval Eso se ha perdido Yo me acuerdo Yo me acuerdo En fin Mis hijos mismos Sobre todo El mayor Ese tenía Su cuadrilla De amigos Y esos Pues llegaban Al ayuntamiento A las tres De la tarde Y hasta que no Era las tres No salían A partir de las tres Salían andando Tocando Y mayores también De adultos Y unas veces Les daban los premios A ellos Y otras veces Los daban A otras cuadrillas Según los primeros Que llegaban A la vuelta De hacer el recorrido Del raval A la vuelta Que llegaban Al ayuntamiento Eso se lo di yo Varias veces En varios años Pues yo recuerdo Yo recuerdo Cuando Cuando eso Lo del rito Como Se preparaba A tu madre Te preparaba La túnica La planchaba La tenía allí Preparada Mientras Estaba oliendo Olor a panecicos Y a comida Y a naranja Ese olor típico Y entonces Cómo te vistes Cómo te vistes Cómo coges tus palillos Eso era ilusión La ilusión Era el arte De poder Yo por el hecho De haber estado Tantos años Metido en la Semana Santa Yo siempre me gustó De tocar No solamente Que me ha gustado Si no es que La única vez Que podía Era jueves santo Por la noche Claro Yo se recogía La procesión Me iba a mi casa Me corregaba el tambor Hasta las 5 A las 6 de la mañana Que me volvía A quitar el tambor Y la túnica Y me iba A la procesión A sacarla A la calle Y entonces Yo me tuve varios años Sacándolas a la calle Y entonces Todo eso era familiar No como a la peña Está Está No Tiene muy de rabar Haber el asado Haber el asado De la peña No, no, no Aquello era familiar Y estaba el abuelo Diciendo Nene Cógete esto No Ponte los guantes Ponte no sé qué El tambor Tiembla el tambor Ahí templando el tambor A ver como Y todos los bares abiertos Ay, ay, ay Porque no había peña Y con la familia La familia Ahí era Una ropa Lo que Tenías que pedir Y Me acuerdo que una noche Un jueves santo Que por cierto Al día siguiente No pude ir a las procesiones Resulta que Nos fuimos tocando Llegamos al bar De Hernanes Yo no sé lo que bebí Lo que me acuerdo Es que al día siguiente Estaba en mi casa Algo traído Puchina, puchina Yo no sé lo que bebí Con las cosas gordas Que llegaron Pero al día siguiente Yo estaba en mi casa En la cama Bueno Pues nos vamos a ir Unos minutos a publicidad Porque nos están diciendo Que se nos agota el tiempo Y hemos visto Como era el rito Del tamborillero Ahora cuando vengamos Vamos a ver Cuál es el rito Del nazareno O sea Del cofrade Del que se viste Para salir O bien como costalero O bien como nazareno En una cofradía Como tiene que ser Ese sentimiento Hasta ahora Recuerdo que lloro otra vez Recuerdo que lloro otra vez